Ante la falta de acceso a un empleo por haber participado en protestas antigubernamentales y haber sido encarcelados desde septiembre de 2019, el colectivo de artesanos de presos políticos ofrece en ferias bisutería como una fuente de ingreso. Nosotros nos organizamos porque igual lo podíamos hacer individualmente, como algunos ya lo veníamos haciendo a través de microempresas, que cada uno estaba construyendo una marca. Sin embargo, decidimos organizarnos como una forma también de mantenernos unidos y de mantener esas maneras de expresión cívica por el tema de la petición de justicia. De justicia, de libertad, muchos de los artesanos que están en el colectivo de ferias no tienen una situación jurídica clara. Pues en cualquier momento hay dificultad para que trabajen, para que se integren a empresas o a sus trabajos anteriores. La mayoría, la mayoría de los artesanos del colectivo son personas que antes tenían otra vida, que se dedicaban a otras cosas. Pero la situación nos obligó o que teníamos paralelo, como en mi caso, que yo ya me dedicaba al tema de artesanía, a bisutería, pero tenía otro trabajo alterno. Pero la situación nos mantiene en este nuevo quehacer. La presencia policial en las ferias ha evitado que se realicen constantemente. Nosotros podríamos, al nivel de organización que tenemos, podríamos rentar lugares públicos, establecer las ferias en lugares públicos, pero es prohibido. Han sido las iglesias católicas las que nos han dado el espacio para poder... Te digo, tenemos cada quien una marca, una página donde ofertamos nuestros productos. Sin embargo, el tema de las ferias, mediante las páginas se vende y mediante la clientela que cada uno ha hecho, igual pues nos llaman, nos buscan. Tenemos centros donde entregamos ciertos días de entrega, pero como el tema de las ferias... Una cosa es que la gente acepte, porque sí han aceptado mucho y muy bien. Incluso algunos hemos dejado de trabajar el producto azul y blanco y la gente siempre lo pide. Nosotros estamos alternando, metiendo un producto nuevo, pero la gente siempre nos pide el producto azul y blanco. Es decir, la aceptación es mucha, pero el tema es mover ese producto en una feria, porque a veces nosotros estamos ahí, cuando el asedio comienza, la gente se acerca, pero no compra, porque tienen miedo, les están tomando fotos afuera, o les están preguntando, revisándoles qué es lo que compraron, qué es lo que llevan. Y eso es un problema grande. ¡Gracias!